¡Protocolo desactivado! ¡Que tenga el fondo abierto! ¡Dios! ¡Soy demasiado! ¡De edad media para esta mierda puta madre! ¿Estos serán los controles de la puerta? Parece que necesito un código de acceso. Escuchen, cabezas huecas. Tenemos a un intruso destrozando el edificio. Y la comandante no estaría feliz si dejamos que eso suceda. Entonces cállense, prepárense y dejen todo despejado, ¿entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Qué sucede? ¡Acábalos! ¡Acábalos! ¡Oh, mira eso! ¡Mi culpa! ¡Yo puedo con todos! ¡Eso es demasiado para mí! ¡No puedo con todos! ¡No! ¡Pierre, dice! No estás en el auto. ¡No! ¡No! ¡Vick! 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 ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, Christmas tree! ¡How lovely are thy branches! ¡Oh, Christmas tree! ¡Oh, Christmas tree! ¡Oh, Christmas tree! ¡How lovely are thy branches! ¡In the coldest time of the year! ¡It's the coldest time of the year! ¡It's the coldest time of the year! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es un sí? Eso depende ¿De? De tu trabajo en equipo Comprendo La verdad nunca ha sido mi fuerte Yo... es... Hace calor aquí, ¿no crees? Necesito aire Creí que funcionaría Bueno, me sobra algo de tiempo ¿De qué te gustaría hablar? Ah, sé quién eres Coronel Brad Park Comandante de la CDC Siempre estoy al día en lo que a zombies respecta Así veo También sabrás de la misión de la CDC Es lidiar con zombies en Estados Unidos Sí, además de encerrar y silenciar a quien sepa la verdad Lo tenía muy claro, gracias Otra vez en Willamette ¿El qué? Un brote No he visto nada en la tele ¿Cuántos días han pasado? Ya son seis semanas ¿En serio? No es fácil silenciar a toda una ciudad No para ellos ¿Quién? El Pentágono Oh, mierda ¿Qué viste ahí? Sabes lo que vi Nadie lo sabe Me enteré solo porque alguien metió la pata Y me dio un informe confidencial ¿El centro de entrenamiento para reservistas? Nunca he visto que envíen a alguien ahí Todas las comunicaciones de la ciudad están cortadas Ni han actualizado las fotos satelitales en cuatro meses Lo están ocultando Pero No es nada comparado Con el misterio de por qué Frank West Dicta una maldita clase nocturna En lugar de llevarme la delantera No deje ¿Lo dejaste? Sí Lo dejé ¿Sabes la cantidad de epidemias en las que he estado? ¿Cuántas he cubierto y cuántos dan las gracias? Nadie Ni gracias, ni flores Solo una libreta de contactos llena de gente muerta Premio National Headliner en 2006 Revelaste la primera epidemia zombie en Estados Unidos con fotos de todo Tienes unas cuantas medallas y diplomas Todo honoris causa Sí, pero vamos al grano Tres semanas después intenté denunciar al Pentágono y a todo el gobierno Por su participación Y me hundieron Porque no tenía suficientes pruebas Ven conmigo a Willamette Denunciaremos esta basura Y esta vez como es debido Frank Frank, hay mucho más en riesgo que una ciudad ¿De qué diablos hablas? Esta es una de tus estudiantes, ¿no? Oh Creo que Oops Big 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 Somos un equipo de primera Llegando a Willamette Envía un escuadrón allá Captura o mata, tú decides Incluso A ¡Frank! ¡Frank! ¿Qué? ¡Despierta, angelito! ¿Qué? ¡Frank! ¡Frank! ¿Qué? ¡Despierta ya! ¿Por qué insistes con eso? ¡Alguien ha roto tu helicóptero! Tienes ojo atento, como dicen. ¡Manténlos alejados! ¡Necesitamos llevarnos a algunos de estos equipos! ¿Mantenerlos alejados? ¿Cómo ayudaba, Frank? ¿Con qué? ¡Frank! ¡Frank! ¡Ayuda, güey! ¿De qué puedes hacer con esto? ¡Maldición! ¡Los zombies del food court son lo peor! ¡No! 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 ¡Oh, maldición! ¡Bien! ¡Genial! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! Bien, necesitamos cubrirnos. Ese hotel nos servirá. No le doy más de tres estrellas. Nunca dejas de hacerte el payaso. Debería echar un vistazo. Bien, pero nos vemos en el hotel. ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Increíble! No creo que sea una buena idea. ¡Claro que sí! West, ¿dónde estás? Vamos a tomar el camino largo. Bien, pero nos vemos en el hotel. ¡Sí, por supuesto! ¡Eso! ¡Muy bien! Increíble. Este sitio está infectado. ¿No habían vacunado a estos tipos? Sí, por obligación legal. A nivel nacional. No tiene sentido. ¡Agradezco la ayuda, hermano! ¡Agradezco la ayuda! ¡Agradezco la ayuda!